El próximo 8 de diciembre se hará un pequeño acto en el Centro Médico en Pérez Celedón, donde funcionarios y representantes de la Junta de Protección Social harán entrega de equipo médico especializado. La inversión en los mismos es alrededor de 350 millones de colones y es de alta tecnología, necesaria para el hospital. Se hace una entrega oficial de donación de equipo médico de alta tecnología de la Junta de Protección Social a la Asociación Pro Hospital de Pérez Celedón y que son equipos que vienen a dar mejor resolutividad del hospital a pacientes de la región Brunca. El 8 de diciembre, si Dios quiere, vamos a tener aquí la Presidenta de la Junta de Protección Social, a la Presidenta Ejecutiva de la Caja, es un acto muy importante porque son alrededor de 350 millones en equipo médico lo que vamos a recibir. El equipo va para distintas áreas del nosocómico. Para urología, hostalmología, patología, gastroscopía, la recuperación, bueno, son varios servicios los que se van a beneficiar y como les digo son equipos de tecnología de punta que viene a aumentar la resolutividad del hospital. Esta donación de la Junta la consideran en el hospital de suma importancia. Es muy importante porque el hospital va a evitar que muchos pacientes tengan que traer a la San Juan de Dios para recibir una atención médica y ya la van a recibir aquí en este hospital. ¿Este equipo se carecía anteriormente? Bueno, hay algunos equipos que sí teníamos, pero no eran suficientes para la atención y en el caso de urología sí estamos aumentando la cantidad de equipos. Ah, bueno, y neurocirugía, que sí viene un equipo que es nuevo, que el hospital nunca lo ha tenido, para operar tumores cerebrales. Gracias. 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 Gracias.